La reacción de Ángela Aguilar a las declaraciones de Gusilao que ella terminó su romance. Ángela Aguilar se ha convertido en una de las grandes exponentes del género regional mexicano. A su corta edad, la cantante ha demostrado que no es suficiente nacer con talento o en una familia de renombre si no se trabaja duro por los sueños, tal y como lo ha hecho ella que desde que cumplió 9 años y lanzó su primer disco, decidió enfocar todo su esfuerzo en construir una carrera brillante. La joven fue elegida para la portada de la revista El México, donde habló de cómo ha vivido el acoso y la sexualización de su imagen conforme ha ido creciendo, pues desde muy chica ha estado expuesta en los medios de comunicación. Es horrible y da asco, me parece de las cosas más bajas que le puedes hacer a una persona, no veo que le hagan lo mismo a alguien del otro género, comentó en la entrevista. La menor de la dinastía Aguilar señala que las críticas y el acoso hacia su persona aumentaron ahora que cumplió 18 años. Ahora es peor porque cumplí 18 años en octubre y la gente dice, ya es legal, ya podemos hacer todo lo que queremos hacer. Hasta me hicieron un fotomontaje horrible en un periódico y nunca desee tanto ser una persona desconocida, comentó Ángela. El que yo me sienta tan expuesta con una cosa así de obscena me pareció inaceptable. Se siente feo, es como si tu trabajo no contara por sí solo, sino que cuenta más como te ves. La cultura machista está muy presente en México, pero creo que vivimos en una sociedad mucho más inteligente como para que el hecho de ponerte la ropa que te gusta se considere negativo, agregó. Y es que hace unas horas Gusilao explicó que pese a la tensión mediática y las críticas que recibieron, hubieran podido resolver la situación juntos ya que confesó que él sí estuvo muy enamorada de la cantante. Si me enamoré, creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja, comentó Gusilao al escándalo de las fotos filtradas. En la conversación, la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada sobre los momentos más difíciles a los que se ha expuesto, siendo tan joven y figura pública, recordando el escándalo que protagonizó hace un par de meses cuando se destapó el romance que sostenía con Gusilao, quien es 16 años mayor que ella. Al respecto del escándalo, la cantante Ángela reconoció que todo ha sido un aprendizaje, pues desde entonces supo que si quería mantener su vida sentimental más privada, debía tener más cuidado con su círculo cercano. Es muy difícil, pero no hay necesidad de darle explicaciones a nadie de lo que estás pasando en tu vida. Nadie puede sacarte tus verdades porque son tuyas. Así aprendí a cuidarme más y a ser más privada. Pensé que lo era, pero lo tuve que reforzar. Aprendí a aceptar cuando me caigo y a ser vulnerable con mi dolor. Me ayudó muchísimo a salir de él, mencionó Ángel Aguilar. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Gusilao y Ángel Aguilar? ¿Crees que harían bonita pareja si regresaran? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.